Rico con maletín, ejecutivo. Pobre con maletín, traficante. Rico que come mucho, bien alimentado. Pobre que come mucho, muerto de hambre. Rico leyendo el periódico, intelectual. Pobre leyendo el periódico, es que estoy buscando trabajo. Rico con novia menor, exquisito. Pobre con novia menor, degenerado, violador, pervertido. Rico rascándose, alérgico. Pobre rascándose, sarnoso. Rico corriendo, deportista. Pobre corriendo, raponero, raponero. Rico vestido de blanco, doctor. Pobre vestido de blanco, paletero. Rico con alas, ángel.